Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, saluditos a todos, gracias por acompañarme aquí en este sabadito bien temprano. Feliz fin de semana. Bien, miren la llorazón que andan estos periodistas, estos periodistas chillones, es que de veras que son chillones. Hace unos días yo les platicaba de Juan Martínez Davison, quien es parte de Los del Faro. Usted creo que lo conoce, que andaba por ahí diciendo que el presidente Nayib Bukele lo había insultado, lo había difamado, le había llamado basura y que hasta lo había bloqueado. Bien, yo les dejé esa información hace unos días. Ahora vea usted lo siguiente y es que varias notas, como por ejemplo la prensa gráfica, que ya sabemos también quiénes son, estaban denunciando que el gobierno estaba enlistando a algunos críticos y los estaba bloqueando en redes sociales. Y por acá compartían esta imagen, donde la página del seguro social había bloqueado a un usuario de X y dice, el bloqueo gubernamental en redes sociales no es al azar, hay un listado con nombres y perfiles específicos. De eso hablamos en la prensa gráfica, decía esta nota. Pero miren, eso digamos que era parte de la llorazón que tenían los medios amarillistas. Ahora vea usted quiénes salieron a defender a sus niños lindos, nada más y nada menos que la APES. Es que hasta muchos se habían tardado. Fíjense lo que dice la APES por acá. Periodistas y medios de comunicación reportaron bloqueos en la red social de X por parte de funcionarios públicos e instituciones. Imagínense hasta por lo que andan llorando estos. En serio lo que es no tener nada bueno que hacer. Vea, en la última semana, dice, periodistas y comunicadores de diferentes medios han reportado bloqueos sistemáticos por parte de instituciones y funcionarios públicos en la red social X. El centro de monitoreo de la APES ha registrado al menos 19 periodistas cuyas cuentas han sido bloqueadas desde las cuentas gubernamentales y de funcionarios del gobierno. Los periodistas pertenecen a medios de comunicación independientes, prensa escrita, medios digitales y radios comunitarias tales como El Faro, Voz Pública, Foco, Revista Factum, Revista Elementos, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, YS UCA y Radio Is Canal. También se reporta el caso de un comunicador institucional y tres medios digitales, Infodemia, Voz Pública y Focos, que han sufrido bloqueos en sus cuentas de X. Fíjense, que han sufrido, pobrecitas estas ternuritas. Estos bloqueos provienen de las cuentas oficiales de las instituciones públicas como el IS y Protección Civil, cuentas de ministerios como el Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Gobernación, funcionarios públicos como Ernesto Zanabria, el secretario de Prensa de la Presidencia, y Cristian Guevara, diputado y jefe de fracción del Partido Oficialista Nuevas Ideas, cuentas del Estado como Casa Presidencial y Secretaría de Prensa, y la cuenta oficial del presidente de la República, Nayib Bukele. Desde la APES hacemos un llamado al Estado y a sus instituciones a que se respete el libre acceso a la información pública y rechazamos cualquier intento de obstaculizar hacia la prensa. Restricción al ejercicio periodístico, bloqueo de acceso a la información. No, es que miren, yo siempre he sentido que estos periodistas son chillones, se quejan todo y por nada, y que la verdad que hacen el ridículo en redes sociales, por cualquier cosa andan llorando, pero jamás creí que fueran capaces de llegar hasta este nivel y que la APES se estuviera prestando a todo este show barato. ¡Qué barbaridad! Hoy sí que convencen estos que son unos grandes llorones, pero miren, no solamente soy yo la que lo piensa, vea parte de los comentarios que les han estado dejando por acá, y les dicen, otra vez haciéndose las víctimas, pobres cositas feas, lloren chayoteros irrelevantes, les dicen, pobrecitos los que pueden bloquear pero no les gusta que los bloqueen. Luego alguien más, ¡guau! Eso no pasaba en el tiempo de la guerra. Y así comenzaron a dejarles diferentes comentarios en esta publicación. Alguien les dice por acá, ¿y cuál es la noticia? Cuando ustedes sean una institución ética, objetiva, imparcial y no opositores declarados, tendrán el respeto y la credibilidad de la gente. Mientras tanto, no nos interesan sus alertas. Alguien más le dice por acá a los llorones de la APES, llorando por un bloqueo, ¡nombre! Cada quien es libre de bloquear a quien no le parece tenerlo cerca, es un derecho, chilladera de marrano la que se trae, le dicen. Y así muchas otras cosas más. ¿Qué lejos están los periodistas de los 80 cuando bajo las balas y amenazas a muerte tenían que hacer su trabajo? Ahora, por un emoji, eso lo cuentan como una agresión. ¡Pobrecitos los periodistas chayoteros! ¡Caval! ¡Qué lejos están de ser verdaderos periodistas! Imagínense usted con esto, cómo se ponen a patalear y andar llorando. Ahora, ya lo ve usted en tiempos de la guerra, cubriendo todo lo que estaba sucediendo a nivel nacional. No, señores. Pero bueno, así estos llorones. ¡Qué barbaridad! En serio, reportando que los están bloqueando. Dígame usted si no son doble moral. ¿Y por qué le digo esto de doble moral? Porque vea lo siguiente. Y es que miren, acá no dicen absolutamente nada. Por ejemplo, Marcela Villatoro, usted no le puede decir nada porque rapidito la bloquea en redes sociales. Ahí no, ¿verdad? Para el pueblo no cuenta el hecho de que este tipo de funcionarios te ponen a estar bloqueando. Vea nada más quienes bloquean. Incluso hasta periodistas de estos medios amarillistas. Vea, aquí está. Mire, Juan Martínez, el chillón mayor, bloqueando gente. Vea, Carlos Martínez, igual. El Chele Faro, bloqueando. Miren, aquí está Oscar Martínez, lo mismo, bloqueando. ¡Ay! Pero ahí no dicen nada, ¿verdad? Bueno, miren, al final de cuentas que esto es irrelevante bloqueen. Creo yo que a la gente le da lo mismo. Pero acá les estaban compartiendo parte de estas capturas de pantalla como para ponerles un ejemplo, ¿verdad? No es que a la gente le interese y que hay solo porque un periodista de estos lo bloqueo van a dejar de comer. Tampoco. Pero vea, si usted cree que esto era lo único, no, mi gente. Quiero decirles que también la APES lanzó otro comunicado. Este es largo y obviamente no se lo voy a leer todo. Pero dice, comunicado de prensa, la APES exige al gobierno que rinda cuentas sobre revelación de plan para espiar a periodistas. Así de importantes se sienten estos. Ellos dicen que están preocupados y le están exigiendo al gobierno del presidente Nayib Bukele que rinda cuentas por las revelaciones hechas por una investigación periodística, según la cual altos funcionarios del estado habrían acordado establecer un centro de espionaje contra periodistas. El espionaje afecta especialmente a Jorge Beltrán Luna del diario de hoy y Carlos Dada, director del Faro. Entonces ahí estaban llorando y ahí estaban diciendo que le estaban exigiendo al gobierno que revele ese terrible plan que tiene contra esos periodistas, porque ellos no van a permitir que el gobierno quiera actuar de esa forma contra esas dos pobres ternuritas. No les digo pues. Por eso les comentaba, si usted creía que ya lo había visto todo, pues quería decirles que no. Si usted creía que con esta chillazón que andaban porque habían estado bloqueando periodistas, lo había visto todo. No, mi gente. Acá están exigiéndole al gobierno que rinda cuentas y que revelen ese plan macabro que tienen para espiar a estos periodistas. Ay, no les digo pues. Pero miren, lo mejor de todo son los comentarios que la gente les deja. Es que vean, la gente de veras les dice de todo por acá en redes sociales. En serio, de payaso no los bajan. Quizás payaso es hasta la palabra más decente que podrían ponerles por acá. De ahí ya se imagina todo lo que les están poniendo. O sea, hay comentarios que por eso ni los leo porque son muy fuertes. Pero bueno, usted sabe que al final de cuentas ellos saben a lo que se exponen. Y ya solo por este tipo de emojis, por este tipo de comentarios, imagínense, ya lo toman ellos como un insulto. Ahora, ¿cómo pensarán o cómo tomarán cuando les dicen aquí hasta de lo que se van a morir prácticamente? Pero bien, vean, ante esta pataleta de la APES, también hay otros que andan haciendo pataletas por la reunión del presidente Nayib Bukele con el magnate Elon Musk. Y es que yo se los presentaba el día de ayer. Sin duda, esta reunión tomó por sorpresa a muchos, pero más que todo a aquellos chillones de la oposición. Bien, ante esto, fíjese que Elon Musk todavía para ponerle ahí un poquito de sal a la herida de la oposición, viene y le dice al presidente Nayib Bukele. ¿Deberíamos transmitir en vivo nuestra próxima conversación? Creo que a la gente le gustaría escucharla. O sea, por si todavía andaban ahí los de la oposición diciendo que esto era mentira o que Nayib Bukele posiblemente le había pagado a Elon Musk para que se reunieran. Pues viene acá todavía el magnate y le dice la próxima vez transmitamos en vivo para que nuestra conversación pueda llegar a todos. Y así a la gente le va a gustar más todavía sumándose a ponerle sal a la herida. Y miren, entre los comentarios, esta usuaria le dice, ¿te está enviando café? Le pregunta a Elon Musk y viene él y le dice lo siguiente. Sí, me dio café cultivado en su rancho. O sea, que ahí le llevaba su cafecito el presidente Nayib Bukele a Elon Musk. Así que, mi gente, miren, muchas personas pueden decir, oigan, y por esta reunión están diciendo o están alegres o están celebrando. Y es que la verdad, como yo les decía ayer, esto posiblemente sea el inicio de grandes cosas. Grandes cosas que se pueden venir para nuestro país. Y nosotros, al final de cuentas, viniendo del presidente Nayib Bukele, pues ya nos esperamos todo esto. Si lo hemos visto, que ha tenido reuniones grandes, con personajes grandísimos, ahora imagínense usted con el mismo Elon Musk. Acá, quizás lo que nos da risa es imaginarlos la cara que han puesto todos los de la oposición al ver esta reunión. Que seguramente esto no les cayó en gracia. Y ahorita deben de estar planeando de todo. Diciendo que Nayib le pagó a Elon. Diciendo que esto es hecho por inteligencia artificial. O sea, diciendo de todo prácticamente. Pero bien, por acá les dejo este último mensaje de Elon Musk, donde le está diciendo al presidente Bukele, deberíamos transmitir en vivo nuestra próxima conversación. Creo que a la gente le gustaría escucharla, poniéndole sal a la herida todavía. Pero bien, me despido. Gracias a todos los que siempre me acompañan en un video nuevo y en cada transmisión. Así que, si se les quiere muchísimo, cuídense. Y más tarde nos vamos a conectar para seguir hablando un poco más de todo lo que ocurre en nuestro país. Hasta la próxima.